Continuamos con el sistema de venta web Vamos a empezar a implementar data Bueno, en el index yo voy a borrar este tema Ya no me sirve, vimos que la conexión está ok Y data vamos a tener un tag php Y data va a ser una clase que se va a encargar de tener todos los métodos para la base de datos, o sea, para tener digamos acceso a los datos Está en model, por ende estamos ok Vamos a tener un método, perdón, un atributo que es la conexión Y vamos a tener un constructor public function construct Y vamos a crear la conexión De hecho, para utilizar la conexión necesito hacer ese import que hablábamos require once Como estamos en la misma ruta, sería conexión.php Hay que hacer mención que el require once sirve para requerir solo una vez la conexión En el caso de que yo requiera data ya viene con el require once de la conexión Si yo lo llamo de nuevo va a dar lo mismo solamente una vez Ya es como una especie de import ¿Qué más? Tengo que construir el objeto conexión Digo PSO DIS conexión va a ser igual a un new conexión Los datos son localhost La base de datos ventas root del 1 al 6 Estamos listo Entonces por ejemplo vamos a necesitar también si ustedes se fijan en producto Tengo la tabla producto tabla venta y tabla detalle Si yo quiero tener una lista con los productos necesito crear una clase llamada producto con estos datos Eso es por un orden solamente Entonces en modelo vamos a crear un archivo llamado producto que va a ser una clase O sea va a ser una clase producto y va a tener los datos Vamos a tener los datos de hecho los tengo acá id nombre precio stock Entonces vamos a tener de forma privada el id el nombre el precio y el stock Vamos a tener el constructor donde yo le voy a entregar todos esos datos de hecho no sé si tiene la capacidad de tener más de un constructor PHP ya lo voy a investigar Ya encontré acá hay una forma de tener sobrecarga de método o sea de llamar con un parámetro con 2 con 3 con lo que sea pero es demasiado largo así que lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es solamente dejarlo público ya vamos a dejar el tema público y así me evito cualquier problema ya porque se llama con todos los métodos perdón con todos los atributos cuando yo quiero rescatar los datos pero cuando quiero crear solamente lo voy a a llamar con los 3 porque la idea se autogenera entonces por eso necesitaba 2 constructores tengo productos vamos a tener una lista con los productos public function get productos y esa se va a conectar a la base de datos y va a obtener una lista con productos o sea vamos a crear una lista vacía o un arreglo yo lo voy a llamar productos igual array ya de esa forma se crea una lista vacía y en algún momento yo tengo que decir return productos tengo que tener el select aquí o sea la consulta select todo from producto ahora deja para que necesito bueno a ver tenemos el script si para que lo pueda seleccionarlo ya está bien select todo from producto tengo que ejecutar eso o sea digo this la conexión punto ejecutar le entrego la consulta y este video va a quedar hasta acá bueno aún no está listo esto ya el video va a quedar ahí stand by porque ya llevo mucho tiempo ya así que nos vemos en el otro video